Esperaba el bus del corredor morado para ir a estudiar, pero una combi se despistó y lo atropelló. Fabricio Oscar Chacón Mondragón, de 18 años de edad, perdió la vida en el cruce de las avenidas Fernando Vice y San Martín en San Juan del Urigancho. Vino el carro y se frenó allí. Y el chico sí, sí, el carro por acá y el chico sí, sí, debajo del carro. Pero vivo también, el chico sí, vivo hasta allá. Y ahí, ahí, lo que ha llegado ahí, a toque del bosque, ahí se ha chocado ya. ¿El chico ha caminado todavía? No, así se ha ido rastrando. El conductor de esta unidad pirata perdió el control de su unidad y terminó embistiendo al estudiante de electrónica industrial de un instituto. Estaba esperando en el paradero su carro para dirigirse a estudiar. El padre de la víctima culpó al conductor de la unidad, pues sospecha que estuvo corriendo a alta velocidad por ganar pasajeros. Se corretea todo el tiempo, se corretea. No hay niña ni celular. Encima la han robado porque él tiene, él tiene, él maneja también su cuenta personal. Yo le deposito para no estar en ese problema de que llena tu tarjeta de esto. Yo le deposito y él tiene su cuenta, tiene su tarjeta propia. Entonces todo eso no hay. El conductor fue identificado como John Dennis Burga Abad, de 41 años, quien no contaba con licencia de conducir. El vehículo tampoco tenía SOAD vigente. Fue detenido y permanece en la comisaría de Santa Elizabeth. Hasta el momento no ha presentado ninguna documentación porque lo acredite o esté habilitado para hacer servicio público. Y por las características del vehículo podemos presumir que se trata de un vehículo informal. No es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes en la zona. Los vecinos piden mayor control policial. Pudo haber sido cualquiera, ¿no? A veces en los paraderos no está uno seguro. Porque pasa, dice que los carros agarran a la competencia. ¿Quién gana que agarre que pasajero? Y ahí es cuando ocurren los accidentes. No le dan pase, se sube por encima de la vereda. Y no debe ser porque uno viene con niños a veces. Y toda la vida es informal eso. Y así ponen un montón de papeletos y no quitan los carros. Y igualito, toda la vida es así. Acá siempre hay accidentes. La División de Investigación de Accidentes de Tránsito inició las diligencias para determinar las verdaderas causas del hecho. En lo que va del año, 380 personas han fallecido en accidentes de tránsito. Se han conocido nuevas imágenes.